7, 1, 2, 3, 4, 1 Falta 1, falta uno, falta... Yo no, me falto yo Falta Adrián Adrián está ahí Me ha echado Mira, no es hilo único, anda Hugo Aguanta un momento A ver, no me ha echado Ching, ching Me falto yo, me estaba liando un peta Falta Jukas Y yo, y yo, rulatelo, hombre Le ha tirado Me lo he tirado, me lo he tirado Me lo estaba liando, estaba terminando ¡Han tirado a todos, tío! ¡Ey! ¡El antipeta, tío! En vez de el antiché, el antipeta. ¡No me falta! Hay que repararme esto. ¿Quién tiene para reparar? Ah, yo tengo para reparar. Chicos, vamos a reparar. Vale. Muy bien, chicos. ¿Qué parece? ¿Quién participaba? Yo mismo. Buenas noches, Saúl. Estaban preguntando en el skunk que... Ya lo vi, ya. Ah, vale, vale. Vale. Estoy intentándome quién participa en quad. Cruz. Cruz. ¿Quién más? Yo. Ah, en quad se apunta para mí también. Venga, yo también. ¿Qué, corremos todas otra vez? Joder, la vais a cagar. Ya que estamos... Dame cinco minutitos, eh. Burro. La culpa la tiene el burceado, este. Oye, que se me buggeo la moto. Que no me dejas, madre. Se tienen que salir... Se tienen que separarse... Espera, espera, que voy a salir. Espera, espera. Espera, espera, que voy a salir. Sí, salidro un poco, salidro un poco. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. La que se está liada. Y así, niños, es como se hacen las motos. Sí. Eh, a mí no me eches gasolina en la moto, eh. Todos llenos, todos llenos, Hugo. Otra, Frank. Entonces... Una birra. Ni un gramo de gasoil, eh. Se lo he escuchado, eh. ¿Has echado gasoil a todos? Joder, me lo iba a hacer, pero no me da tiempo. Se me ha dejado el tiro al mechero. Me cago insos. Hijo de puta. Venga, voy. Toma, toma, toma. Dame, dame. Medio depósito, señor. Anda, hay que ponerse. Aquí, en la raya. ¿En esa raya? ¿En esa raya? Eh, esa rueda es para afuera. Ahí. Ahí. ¿Ves la sombra? ¿Ves la sombra? La sombra en la raya. Ahí mismo. Menuda precisión, macho. Bueno, chicos. Ahora, segundo puesto, ¿vale? Venga. Mucha mierda, eh. Dos. Uno. Gas, 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 gas. No tenía balas. Otra vez, Adrián. Como un tiro, tú. ¿Cómo saben eso? Madre mía. ¿3-5-7? No. No, ya voy para ahora mismo. ¡Fuego de último! Sí, señor. Puedes que haber murado otro, claro. Pero, Vali. Vali. Para los que somos un poquillo, corto. La segunda vuelta, ¿para qué? Te has caído. Te mato. Quita, mongolo. Ya lo dije yo. Los puntos no los han dado conforme a Neo en la primera vuelta, el primero, segundo y todo eso. Sí. Y ahora esta segunda, entonces, ¿qué puntos vas a sumar? ¿Otra vez? Los pismos. La media, la media, va a hacer la media. Es para que, por ejemplo, tú en la primera vuelta, en la primera carrera quedaste el quinto. Sí, vale, vale, vale. Si te puedes quedar primero, entonces sumas más puntos. Sí, sí, vale, 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 vale. Es para que acumule más. Hay gente que le he ido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Nos vamos a caer, no nos peleemos. Es que no digo. Estamos igualados. Estamos igualados. Estamos igualados. Estamos igualados, tío. Es lo que pasa. ¿Quién va primero? Primero va... El Hucard. El Adrián, seguro. Champú para tu pelo. No, no, no. A ver, va Hucard primero, parece. No, champú para tu pelo. No, va a Adrián. No, va a Adrián. ¿Pero no se me oye o qué? No. ¿Estoy muteado o qué? Yo me caí. No se me oye. Sí se me oye. Sí se me oye. El murciano va seguro. Estoy sordos. Mira, me he mochao. Si no me equivoco. Por hablaros, mongolos. Fran, estate quieto. Mira luego segundo. Primero va Adrián. Segundo... No, primero va Fran. Fran. Que sí, se ha puesto Fran, que me he caído. Sí, sí, sí. Me oye, Fran. Que sí, que está sin. Por preguntar y yo contestar. Y sigo haciendo el salto. Ugo. Ugo segundo. Ay, pero Hugo se ha caído. Champú. Champú va segundo. Venga, Cruz tercero. Vamos. Cuarto. Adrián quinto. Hugo sexto. Y Nitra el pobre sigue el último. O por la primera carrera. Si es que no corre. Ya había una invasión de pista de un caballo. No jodas. Se ha pasado por elante el puto caballo. ¿Quién habrá... ¿Quién habrá... ¿Quién habrá soltado un caballo por ahí? ¿Quién habrá... Seguramente iba en pelotas. Venga, bravo, bravo. Venga, bravo, bravo. ¿Cómo me están pasando? No me pasa, tío. Que empatas... Que empatas con Adrián, a punto. Porque si ahora quedas primero, antes quedate segundo. Sí. Sí, un tiro. Empata casi. Bueno, depende como quede, Adrián, ¿no? O lo puede incluso adelantar. Punto. Qué pena que mi moto no ande más, hijo. Ah, pero Adrián... Adrián va remontando ahí cuarto, ya va tercero. Y va pisando los talones al champo. No, no, le queda un cacho. No, no, lo tiene detrás en la curva que acabas de pasar tú. Digo que somos del mismo equipo. Que no, que... Para alguien que veo... A Fran no lo veo. Lo lleva detrás. Hola, qué hostia me he dado. Cuando él llega a la curva, pues tú adelanta otro poquito, pero que... Ves, me pasa por hablar. ¿La cuarta que es? Multi Twenty One. Multi Twenty One. ¿Qué habrás? ¿Qué habrás primero? Avísame, Adrián. Estoy detrás. ¡Ay! No, no, bueno... Eh... Está... Está acabando la segunda... Tira... Congolón. Que no te quiero joder. Venga, que lleva, lleva buena ventaja. Si no te caes... Es tuya. Venga, ya... Ya va Adrián segundo. Es que corre mucho. Es el piñonario. Claro, ya el segundo. Uy, que te va pisando... Que te va pisando los talones, Adrián. Eh, Fran. Segunda vuelta. Claro, si yo estaba llegando a Fran. Pero como Fran no lo veo, al Adrián sí lo tenía controlado. Hola. Sí, sí, sí. Estamos un diente menos, tío. En el piñón. Vamos, Fran. Písale ahí... Dale media vuelta y partele el cable que te pilla. Oh. Vamos. Oye, va una curva y media por detrás. No hay presión, eh. No, ninguna. No, chichín. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. Que lo llevas detrás. Vamos, vamos. Que lo llevas detrás. El resto... Último vuelta. Último vuelta. ¿Quién es la S? Hugo. Ah, no. Así por el lado. Me pensaba que se había estrellado, pero no. Así por el lado. El carro encha es Hugo. O todavía está buscando su moto. Una de dos. No, yo no caí, no. Ah, pues parecía que estabas de pieza allá al lado mío. Venga, Fran, que tú puedes. Que lo lleves detrás pieza dentro de los talones. No. Me tuerce la oreja y la moto. Cuando... Yo... A mí cuando paso por la línea de meta la moto se me prende. Cuando... Sí. Paso la línea de meta y la moto baja de velocidad. Ella sola. Acor, cuando llegue el primero al salto ese grande avisa. Para entenderlo. Nos queda nada. A que sal... A que salto grande. Oh, estoy quillao. Adrián, cállate. Cállate. A que salto grande. Al último, al grande. Dale, Adrián. Dale, que llegamos. Oh, al suelo se fue. ¿Quién? No lo sé. No lo sé. No veo yo por aquí ningún salto ahí. Hay una recta hasta la meta. Ay, me he caído. Dos curvas antes y un salto. Ah, dos curvas antes. Vamos. Vamos. Ah, que sal... Se ha caído Fran, ¿no? Ey, sí. Se ha caído. Hola. ¿Y Jugar va primero ahora? No. No, no, no. Adrián y el champú. Adrián, Adrián. Adrián primero. Va Adrián primero. Está entrando en la recta. Eh, me he caído. No puede ser. No puede ser. Igual que antes. Igual que antes, tío. En la última puta curva. Fran segundo. Y mira, y este también. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué siempre en la última curva, tío? Jugar segundo. Jugar segundo. Jugar segundo. Jugar segundo. Jugar tercero. Jugar tercero. Jugar tercero. Jugar tercero. ¡Cuarto! El champú cuarto. Jugar tercero. Jugar tercero. Jugar tercero. Venga ya, hombre, me ha echado. A mí también. Bien, corta cocurro. ¿Eh? Otra. Bien, corta cocurro. ¿Van a correr ahora, eh? Buah, me va a echar del juego, tío. A mí me ha echado también, tío. Joder, tío. A Cruz la ha echado. No, a Cruz la ha echado. Cruz la ha echado. Hugo también la ha echado. No, a Cruz. Pero a Cruz, si no le echa, es quinto. Si no le llega hasta el juego, es quinto. ¿Y Nitram? Nitram va a sexto por ahora. Y Hugo va a adelantar a dos. Sí, porque me he caído. ¿Has traído todo aquí? Me ha echado del juego, tío. No, no, no os va tampoco. Nitram, quinto. Nitram, quinto. Es que, quinto, es que Hugo se ha caído, la hacha del juego. Hugo, sexto. A mí también. Acabo de pasar ahora por debajo de la meta, pero me cayó antes, tío. ¿Sabes? Vale, a ver. Mira. Yo me caí solo. Adrián sí que ha quedado primero, fijo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Fran, segundo. Sí. ¿Vale? Porque dos y tres. Yeah. Tres. Tres. Junkar, tercero. Y Champo, cuarto. Junkar va a ser tercero. Hugo, cuarto. No, Champu. No, no, no. Digo final. Como final. Ah, vale. Como final. Final. Hugo, cuarto. Cruz, quinto. Ayer, te llevas el coche tonaludo. Quinto. No. Champu, cuarto. No, no, no. Champu, cuarto. Champu, cuarto. Hugo, quinto. Sexto, Cruz. Y séptimo, Nitran. Ese es el final de la tanda. Ahora, corre tanda B, otra vez. Mío. Bueno, mientras preparáis, yo chaname ahí ya en la vida real. No, yo lo que voy a hacer es ir a cenar. Los que vayáis a quads, que los que quieran también correr como quads, ya los vais arreglando y eso. No, el champu no le metas, que va a ir a cenar. Tengo la mitad de combustible yo, pero bueno. Yo me quedo en el coche metido, chavales. Señores, ¿me oyeron? Las motos que no se vayan a utilizar, cógelas para allá y para quitarlas de aquí. Sí, por favor, llevadlas para allá y las explotaremos. Eh... ¿Quién? ¿Cuántas tú? Sí. ¿Cuántas quedan? A ver, ¿cuántas se van a utilizar? Ahora, ¿cuánto? Ahora, ¿cuánto? Claro, claro. Vale, sí. Venga, gente macho, luego nos vemos. ¿Os falta reparar la mucu? Ah, eso está bien.